Música La voluntad cumplida fue, por todas partes bien se ve, el universo tuyo es el estrado de tus pies. El cielo tú nos puedes ver, y solo somos hijos de Dios, a tus hijos quedas tú, nos das la vida y salud. Tu bendición me voy a dar, más tu morada del lugar, me dedicamos, oh Señor, para tu obra y tu hogar. Música 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 Música